¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están viviendo dentro de la entidad una fecha tan relevante y miscuido acá, en lo que es la rural de Palermo? Siempre, la verdad que venir a Palermo, yo vengo desde que soy muy chiquito a Palermo, soy médico veterinario también, y nada, es una fiesta venir a Palermo. Uno se encuentra acá con productores, amigos, bueno, colegas. La verdad que es algo que siempre uno cuando viene a Palermo, bueno, uno que ya es un poco más grande, se acuerda de cuando uno venía cuando era chico con su papá y con su mamá, que veníamos siempre acá. Y siempre es lindo venir, siempre Palermo está más lindo. Y como decimos siempre, es una fiesta, es todo lo que producimos, es el encuentro, como siempre decimos, del campo y la ciudad. Así que cada vez que hay un Palermo es un placer venir, la verdad que sí. El campo es mucho más que campo, es la consigna de este 2024 y sos la persona indicada desde Carvap para respondernos qué más también es el campo, Fernando. Yo creo que el campo es mucho más que el campo, exactamente, porque me parece que es arraigo, es pertenencia, es interactuar cuando uno, porque uno por supuesto yo soy de Lobos, interactuar mucho con la sociedad, porque si no, viste, eso que es campo-ciudad, y me parece que lo más importante es lo que cada uno de nosotros, como integrantes de una sociedad rural, o ahora de Carvap, es lo que por ahí interactuamos, que no solamente tenemos la cabeza puesta en lo que tiene que ver con nuestro sector, sino que, mirá, yo en este momento soy concejal. A full. Sí. La sociedad. La sociedad, y bueno, y formo parte, por ejemplo, de la Secretaría de Producción, formo parte también de clubes, bueno, eso me parece que hace a este entramado que tiene lo que tiene que ver una entidad gremial, que está como inviscuida en lo que tiene que ver no solamente con lo que es el campo, sino que me parece que tiene que formar parte de la sociedad, es la única manera que por ahí la gente que no es de campo, que nos ven como que no solamente pensamos en lo que tiene que ver con nosotros, sino que tenemos la cabeza puesta en mejorar todo lo que tiene que ver con la sociedad, me parece que pasa por ahí. Con el impacto, con lo institucional. Sí, seguro. Y con una ciudad que alcanza una región como es Lobos, tan fuerte productivamente, ¿cómo es la realidad hoy de la ciudad? Te cuento, bueno, Lobos es una ciudad mixta, agrícola ganadera por excelencia, consta de unas 150.000 cabezas, somos bastante cría, en un momento teníamos muchos tambos, hoy tenemos menos, algo que está pasando a nivel país y a nivel mundial, hoy quedan solamente 37 tambos, tenemos firlot, hay invernadores, hay mucho caballo, caballo de polo, tenemos apicultores, es uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires donde reúne más de 200 apicultores, se hace la fiesta provincial de la miel en un pueblito que se llama Salvador María, tenemos 40 granjas de pollo, tanto de ponedoras como parrilleros, somos un poco de todo, la verdad. Y tenemos un centro de polo muy importante en Lobos, hay muchos jugadores famosos que han salido de Lobos y hay muchos clubes de polo y hay, como decimos, una industria del polo de jugadores, por ahí no tan tenemos también los que son conocidos, pero también tenemos muchos jugadores y bueno, todo eso pasa por una sociedad rural. La verdad que uno cuando lo empieza a contar, ahora que lo estoy contando, uno es parte de eso, pero cuando empieza a decir todo lo que tenemos y bueno, realmente uno se da cuenta de lo importante que es una ciudad que está cerca de Buenos Aires, que está sufriendo esta llegada de la gente de Buenos Aires a Lobos, que viste que se acrecentó con la pandemia, mucha gente se ha ido a vivir a Lobos y trabaja en Buenos Aires o trabajan por home office, bueno, eso está pasando. ¿Qué se viene en esta nueva etapa de Carvap, en renovación de autoridades y en este nuevo año también? Mirá, lo que creemos es que las sociedades rurales o Carvap se hacen de abajo para arriba, queremos interactuar mucho, no solamente con el delegado, porque por ahí es lo que pasa en Carvap, yo hace 20 años que voy a Carvap y conozco mucho al delegado, pero por ahí ahora cuando hicimos una recorrida y estuvimos conversando con las comisiones directivas, eso es lo que te enriquece porque por ahí un productor levanta la mano y te hace una pregunta que por ahí es lo que te pasa en tu pueblo, una pregunta puntual de, no sé, qué está pasando con la vacunación antiaftosa o qué están pasando con una ordenanza de fitosanitarios, que es lo que un poco pasa en todos lados. Y uno ahí se enriquece un montón y me parece que lo que proponemos y que nos hemos comprometido es a bajar a las rurales, trabajar con las comisiones directivas, interactuar mucho con todas las rurales que tiene Carvap, no solamente en Buenos Aires, sino también Buenos Aires y La Pampa. Me parece que tenemos que pegar esa recorrida, no solamente del delegado, porque nosotros tenemos 8 zonales que nosotros conocemos, pero no al delegado que va a Carvap, pero tenemos que llegar a las comisiones directivas, eso lo hemos propuesto y es esto lo que vamos a emprender en estos dos años que nos tocan como ser comisiones directivas de Carvap. Fernando, muchas gracias y que sigan los éxitos y esa energía que se siente en la rural, que se siente en el estudio junto a Carvap con esta nueva etapa, con estos dos años. Gracias a ustedes por esta oportunidad, así que seguramente vamos a seguir conversando. Muchas gracias.